Esta es la hora de la merienda. Sí, sí, sí. Las otras que tenés eso y no serenito. Sí, alguna voz maliciosa detrás del micrófono me dicen que menos mal que tengo esto y no tengo un postrecito, ¿no? En clara alusión a la interna que se está dando en el gobierno. No, no, yo no juego para ninguno en esos lados. Está muy bien. Pero bueno, efectivamente, tomamos la merienda. Somos un grupo que en realidad no hace un programa de radio con Nelson, sino que nos juntamos a merendar con Nelson. Esto lo definió muy certeramente la señora Sol Durán, que le mandamos un beso muy grande, que está de vacaciones. Así que esperamos que se reincorpore pronto. Y efectivamente, somos un grupo que se junta a tomar la merienda y que de paso habla y a la gente, algunos dicen que les gusta lo que hacemos. Así que aprovechamos, aprovechamos. Viejas costumbres que la siguen manteniendo al aire. Exactamente. Hola, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo va? Para mí la noticia del día es el choripán en cuotas. ¿Qué querés que te diga? Ya llegamos a nada, ya está. Es maravilloso. ¿De qué hablas, Amelia? En Villa María ya pusieron un plan de pagos para los choripanes. Es el fondo de la hoja y un poco más. Es choripán en seis cuotas. ¡Qué barba! Si eso no describe una decadencia en nuestro estilo de vida, porque no quieren... El locro también, quédense tranquilos. Locro, sándwiches. A mí siempre me pareció un escándalo que tuvieras 12 pagos para un par de zapatos. Siempre me pareció que para saber si una economía en una familia está bien, todos podrían comprarse un par de zapatos. O sea, hoy no lo podés hacer. Por ejemplo, papá y mamá y dos nenes se quieren comprar los cuatro. Un par de zapatillas se les rompe la economía. Pero ya esto ya es fondo de hoja. Bueno, yo voy a contar una infidencia familiar. A ver. No yo, obviamente, porque no me encargo de esas cosas, pero en mi casa se ha llegado a comprar una de esas hollitas de esa marca muy conocida, que son las que no se ve... No la digamos, no la digamos. Pero son carísimas. Son carísimas. Ha salido en 36 cuotas. No, pero no. Pero las valen, las valen. Se termina de pagar cuando asuma Karina Milei o asuma Máximo Corte. Pero algunas de ellas salen dos o tres paredes de zapatillas juntas. Son caras. Porque son para toda la vida, son eternas. Exactamente. Pero esto, digamos, realmente se está hablando ya de la posibilidad de una... Más allá de los entuertos, y que de eso nos vamos a ocupar mucho durante el programa, más allá de los entuertos, ya, digamos, hay como avizorando que va a haber nuevamente una nueva sacudida entrando a marzo. Sí, claro. Una sacudida fuerte. Así que, bueno, aprovechen a comprar... El 31 vence el plan de 12 cuotas. Sí, es verdad. Y ahora viene la cuota simple. La cuota simple. Simplemente. Simple de nada. Simplemente pagá. Bueno, pero sí, nada, eso me impresiona mucho. ¿Por qué viniste con el poncho? No es el poncho. Bueno, es lo que te regalé del viaje a París. Se llama Pashmina y está comprada en París. Bueno, sí, sí. Porque tengo frío. Y porque aparte es canchera. Claro, sí. Es el look. A veces el porte tiene que ir con la prenda. Porque ayer recibí un montón de mensajitos, ¿eh? ¿De qué? Y porque ustedes alimentan la fantasía... Y bueno, recibí un montón de mensajitos. Yo no alimento nada. Acá un taxista preguntó por vos y yo procedí a comentarle. Sí, soy igual, quiero que sepa que soy una chica comprometida con Carlos. Con Carlos. Ah, bueno, pero... Después van a venir Carlos y... Hoy pasó Carlos. Vino Carlos a la oficina, estuvo... Ah, ¿sí? Estuvo, sí, sí. ¿Y hubo... No, me dejó... ¿Hubo reunión privada o...? No, 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 no. Pues yo estaba trabajando, pero me dejó un regalo, un vaso, un vaso térmico, una morca. Presencia te dejó. Te dejó presencia. Sí, tal cual, tal cual. Un día vamos a hablar de nuestra vida privada también. Ya ahí por las dudas, por las dudas no quiero meter el dedo en la llana. No, no, no avancen, no avancen. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay un llamado a la solidaridad. ¿Por? Si algún amigo, amiga, familiar de Yasmín nos está escuchando, que es la chica que ayer en el marco del paro de la CGT se le plantó a toda esa banda de rufianes que estaba ahí molestando, impidiéndolela, molestando a la gente que quería circular. Si alguien está escuchando, por favor, escríbale a Yasmín y avísele que la estamos tratando de contactar aquí en Radio Río Abia, porque la queremos escuchar. La productora Juli Bismarra está desde temprano hoy diciéndome que me puse este objetivo, que la voy a lograr, que toque el otro, y la está volviendo loca. Casi que la va a denunciar, Yasmín, cuando vea los mensajes. Por acoso. La va a denunciar, claro. Pero bueno. Muy feo como la pasaron ayer algunas periodistas. Bueno, Mercedes Nis y Julio Bazán, le damos un gran abrazo. Paula, la chica de Canal 3 de TN. Ah, no, no, no vi esa parte, pero sí también. Casi, digamos, casi directamente como que era muy feo todo lo que le dijeron. Y la verdad que es una vergüenza, porque había un matrimonio de los cuales el marido le dijo de todo, pero mal, y al lado estaba la mujer que también opinaba. Somos periodistas, estamos poniendo micrófono para que ustedes opinen. Pero las cosas, las barbaridades, casi te diría rompiendo ese límite físico menor a un metro, a cinco centímetros. ¿Qué quieren? ¿Pegarle a los periodistas? ¿Están enojados y le quieren pegar a un periodista? Estamos todos locos. Y esta imagen de Bazán, por ejemplo, lo cito a él porque sé que más recuerdo en cada manifestación masiva, siempre ha sucedido esto, al menos en las últimas movilizaciones fuertes, ¿no? No, me refiero, o las que hay mayor cabal, cuando le tiraron las piedras, todo estaba herido. El día de las piedras me recuerdo que también a Julio Bazán la pasó mal. Se tuvo que refugiar en la estación de Subte. Pero aparte son cobardes, ¿sabes por qué? Porque esos tipos lo hacen porque están solos. Está solo Julio y ellos son un montón. Si es mano a mano, nunca se animan. ¿Por qué? Porque no son sonsos, no son sonsos. No, no, pero claramente... Son cobardes, no son sonsos. Digamos, no se puede pedir para arriba ni para abajo, nada, si nadie da un pie hacia la cordura. Si no damos un pie hacia la cordura, estamos fritos. Y cada vez que se cubre la manifestación, que los periodistas sean depositarios de todo el odio que vienen llevándose, sea quien sea la persona que lo hace, la verdad que es lamentable. Sí, y esto, bueno, es la falta de respeto. Y digo, cuando esto sucede es porque quien manifiesta, y en este caso informa, pero el que manifiesta cuando recurre a la violencia es porque no tiene argumentos de lo que supuestamente está manifestando. Es grave también. Moyano sale a decir, Pablo Moyano sale a decir que su frase que había que tirar, había que subir... Era metabólica. Era metabólica, eso es gracioso. ¿Pero saben por qué eso es gracioso? Metafólica, eso. No, metabólica. O anabólica, no sé, cualquiera de las dos. Porque a ellos les importa nada, porque no viven la realidad del tipo que va a manifestar, o que va a acompañar y que pasa horas debajo del sol. Chicos, eso pasan dos horas al sol y nada más. Después de eso, olvídense. Están pidiendo negocios. El enojo que tienen con el gobierno, más allá de las impericias en la negociación, que eso es otro tema, porque se quieren sentar a negociar, pero no es que el diálogo es, mirá, quiero tal cosa. O sea, no, no, dame, ese es el diálogo que quieren. Bueno. No nos mientan más. Ahora, hoy lo escuchaba Marcelo Longobardi, lo escuchaba, no, lógico, estoy en el programa con él, y él marcaba algo muy, muy interesante, que es más allá del resultado final de esta ley ómnibus del DNU, si lo impugna la justicia, sino el gran logro para mí de Javier Milei, con respecto, yo lo firmo al pie de lo que dijo Longobardi, fue plantear que todos los meses los que nos están escuchando y trabajan en relación de dependencia en blanco, le aportan, o en realidad le entregan compulsivamente, porque se los quitan los gremios compulsivamente, el 12% de su sueldo, se habla tantas pavadas por ganancias y lo que fuera, y todo el plan platita este de masa, que le quitó ganancias, para qué, para hacer campaña, y no se habló nunca hasta el momento de que todos los meses los que nos están escuchando le entregan compulsivamente a los gremios, a tipos que se enriquecieron sistemáticamente con el aval de un sector del Estado, con un aval del peronismo principalmente, le quitan el 12% de los sueldos, vos decís, no, bueno, esa es la obra social, sí, sí, vos que me estás escuchando y tenés una obra social de tu gremio, decime cuántas veces te han resuelto los problemas y no has tenido que lidiar con todo un sistema que está colapsado, y colapsado por quienes, por los mismos que se enriquecieron todos estos años, entonces, 12%, estamos hablando del 12%, se firma un DNU que le quita el método compulsivo y cada trabajador puede o no decidir si efectivamente le entrega o no ese 12% a su gremio y estos tipos van y hacen el paro, entonces, ahí está la clave de todo este asunto, que Miley puso en el tapete algo que nosotros, incluso los periodistas, habíamos naturalizado, naturalizamos que un gremio se quede todos los meses con 12% en nombre de la defensa de los trabajadores que jamás han defendido, estos tipos no han defendido nunca a los trabajadores, cuatro años callados tuvo Daer, cuatro años calladitos, yendo a almorzar con Alberto Fernández, haciéndole los deberes a masa en la campaña, lo mismo Carlos Acuña. Consiguiendo un cargo para la hija, un cargo legislativo creo que tiene, ¿no? Sí, consiguiendo un cargo para la hija. Ponele que saquemos a la hija, los hijos muchas veces... No, pero está en la mesa el cambio, pero está en la mesa de lo que negocian, negocian para ellos. Porque ya ahí si no caemos también en la trampa, no, con los hijos, no, no me interesa la hija. Víctor Daer, cuatro años sin hacer un paro con un gobierno que tuvo el último año 211% de inflación, el anterior había llegado casi al 60%, el anterior lo mismo, en pandemia encerraron a la gente, jamás chistó, no chistó cuando se robaron las vacunas, las vacunas también de los gremios, de sus afiliados, porque las vacunas tardaron en llegar a los gremios, ¿por qué? Porque se las robaron en gran medida, entonces no chistaron nunca, y en cuatro años dijeron, no, la patria está en peligro. En 15 días dijeron, la patria está en peligro. No, la de ellos está en peligro. Perdónenme. Como le van sumando, digamos, van sumando, le van quitando apoyo, también se lo está quitando. Barrio Nuevo, viste que va y viene. Sí. Y ahora Barrio Nuevo le está quitando el apoyo, pero va y viene, porque es el mismo que al principio se lo había dado. Eso da la pauta de que se está negociando, eso da la pauta, porque no es que dicen directamente, bueno, no, acá, fin, no, no. Fin. Alba Dorni, fin. Podríamos, podría ser que no saliera. Son como, es una pulseada la política, está sometida a una pulseada con los sindicatos. No le hagan elegir a la gente entre alien o depredador. Vieron la película Alien y depredador, que la película era gente que estaba en el medio de la pelea entre esos dos muñecos, los dos muy malos. No le hagan elegir a la gente porque la gente, tal vez, ellos piensan que no. Ya eligió a alguien que creían que no lo iba a elegir y guarda con creer de que la gente se va a horrorizar con estas decisiones de Milley. Guarda con eso, ¿eh? Porque no, la gente ya está harta. Lo del cine, claro ejemplo, ¿leyeron la nota de Leonardo Despósito hoy en La Nación? No. Cuenta que la mayoría de las películas que financia el Inca, la mayoría de las películas que financia el Inca, no vendieron ni más de mil entradas. Exactamente. No vendieron más de mil entradas. Hay muchas de esas. Entonces, todo bárbaro, todo lindo, la cultura, las proclamas, la defensa de los derechos, bla, bla, bla. La gente que nos está escuchando dice, bájenme los impuestos, no quiero pagar más impuestos. ¿Cómo se hace para...? Y la gente está entendiendo que para no pagar impuestos hay que dejar de gastar en estupideces. Pero perdóname. Ojo, ojo con la gente. Y los que no trabajamos en el Estado y que no recibimos subvención del Estado y que tenés que ir por la propia. ¿Qué pasa? No, bueno, no la tenés. ¿Qué pasa con eso? No la tenés. Porque discrecionalmente, fondos discrecionalmente, que nadie rinde. No, la tenés. Todavía estoy esperando que Andrea del Boca rinda el dinero que le dio la Universidad de San Martín, que fue un escándalo en la era de Vido. Todavía estamos esperando que explique. Dieron un montón de explicaciones. Que se iba a volver a grabar, se volvió a grabar. ¿Dónde está esa novela? Que costó tantísima plata. ¿Dónde está? ¿Dónde están los fondos? Se le pagaba en aquel momento, que ya estamos hablando hace, creo que seis años de esta historia, se le pagaba, recuerdo, un caché a la hija de Andrea del Boca cercano a los 400 mil pesos. ¡Está locura! ¡Está locura! 400 mil pesos hoy es mucho, pero hace seis años era fangote. Y la explicación que te daban es, no, salían a defender. ¿Y dónde está la explicación clara? ¿De dónde está la plata? Lo que no entiende es la división. Perdón. No, te enojaste, está bien. No, pero lo que no se entiende en la Argentina es, por manejar un fondo público, lo lamento, tenés que explicarlo. Porque no te pertenece, el fondo público no te pertenece. Todo tiene que ser explicado. Todo, absolutamente todo. Cualquier dinero que entre, que no sea propio, con el propio hacé lo que quieras. Pero si no es propio, tenés que explicar. Bueno, hay un tema que estos tipos, los que ayer fueron al paro, la oposición destructiva, que es el kirchnerismo, no los otros que pueden plantear diferencias. Yo me pregunto, ¿no? Esto es como si vos, al médico que está atendiendo al paciente, va el que lo atropelló a ese paciente y le reclama que está operando mal. Se tienen que callar y tienen que llamarse a silencio cuatro años esta gente. No puede hablar, no puede reclamar, no puede alertar que la patria está en peligro, porque no hicieron nada bien durante cuatro años. Rompieron todo. Entonces, un poquito de dignidad, de autocrítica a todos, a todos. Impecable el mensaje de Facundo Moyano. No importa que sea Facundo Moyano. Impecable. Este paro tendría que haber sido hace dos años. también haciendo autocrítica a él de no haber levantado la voz o haber sido tan contundente, porque sí levantó la voz. Ahora, estos tipos, cuatro años, y ahora nos vienen a psicopatear. No al gobierno de Milley. Sacá, Milley, a los argentinos que eligieron el 56% otra cosa. Listo. No aceptaron la derrota. No aceptaron que los argentinos, pese al plan Platita, pese a la campaña del miedo, pese a toda la campaña sistemática que hicieron contra el rival, pese a eso lo votaron. No aceptan la derrota. No lo aceptan. No saben qué hacer. Y lo que hacen es involucrar y psicopatear a los argentinos. Al argentino que quiere ir a laburar, no quiere otra cosa, no quiere que le corten la calle. ¿Saben por qué? Porque la calle hace años es de los tipos que viven del Estado. Entonces, ¿cómo puede ser que yo voy a trabajar, pago mis impuestos religiosamente, y la calle es de ellos, los que reciben plata nuestra? Ese es el razonamiento. La calle, y te agrego algo, y en el conurbano la calle es del delincuente. La calle es del delincuente. Muy bien, muy bien. Porque el vecino no puede estar en la calle. De ninguna manera, no podés. Salís a cortar el pasto, te tenés que poner de acuerdo con los vecinos. Salís a tirar la basura, tenés que prender la luz, hospedir, hablar con un vecino. Pero esto es en serio, ¿eh? Porque la gente que vive en Capital Federal, por ahí piensa que yo estoy mintiendo. El que vive en el conurbano sabe de lo que le estoy hablando. Y no sos dueño de la calle, no podés dejar el auto, no podés lavar el auto en la puerta, no podés dejar el auto en la puerta con riesgo que te roben las cubiertas o te roben el auto, o te... No podés hacer un mandado. Escuchás una moto venir, te da miedo. Pero vas con la moto atrás, el otro día yo estaba en la calle, veo que viene una moto detrás, me siguió tres cuadras, esas tres cuadras con más terror, porque vos decís, bueno, ¿qué me estás siguiendo tres cuadras en este lugar donde no hay nada? Y termina siendo naturalizado, porque esas tres cuadras que vos haces todos los días, o la vas rotando, sabés que te pueden perseguir, o sabés que en algún momento te va a pasar, termina siendo naturalizado ese miedo. No sos dueño de nada, y ni sos dueño dentro de tu casa, ni tampoco sos dueño dentro de tu casa, porque nadie te dice que eso no va a pasar, y convivís con un miedo constante. Es algo, una sensación que tal vez la gente en Capital Federal no sabe lo que significa. Convivís con el miedo constante. Yo conozco gente que duerme vestida por temor. Dios mío. En el cóndor urbano. En serio lo digo. Increíble. Es muy serio el tema de la falta de seguridad. Muy serio. Bueno, chicos. Bueno, arrancamos tranquilos. En el banco voy a aumentarle el límite al crédito y me voy a comprar un par de choris. A mí me gusta con mucho chimichurri. Bueno. A seis cuotas, así que tengo que liberarlo. Para agosto, para agosto, septiembre terminás pagarlo. Bueno, si no, terminamos pagando un choripán a un plazo de gobierno. Y sí. A 56 cuotas, vaya a saber. Lo nuestro va a durar lo que dure un choripán, la cuota del choripán. Mamita. Bueno. Tremendo. Así estamos. Tremendo. Bueno, ¿me perdí algo? No. Lo nuestro de mí. Bueno, bueno. La amistad. No lo sé, no lo sé. Yo creo que en el amor no importa las edades. No importa las edades. ¿Qué qué? No importa las edades. No, no, que Nico parece más grande. Salía el pasillo. Salía el pasillo. Salía el pasillo. Nico parece más grande. Y teñites a raíces. Haceme por favor de actualizar tu timbre. Mirá, me afeité. Me afeité y el moflete ya lo tengo prolijito. Para el amor no hay edad, solamente sentimientos. Muy bien. Bueno, Nico. Nos reenotramos mañana, ¿te parece? Sí, claro que sí. Ya llegamos, mañana será bien, ¿no? Al fin. Al fin. Bueno, seguimos. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa.